Muy buenas soldados y soldadas, youtuberos y youtuberas, público en general. Y en particular, bueno, os acordáis que hace unos días saqué un sorteo de una PacefCard de 10€ que sorteamos entre los que acertarán, que la dejé aquí y aquí está, en esta foto, que los jugadores había. No dije el número, pero hice mucha hincapié en dos y muchos se dan cuenta que eran dos, ¿vale? Las pistas las puse después de ver que, que hombre, que era difícil, sinceramente, las puse en el... ¿En el...? ¿Estoy mirando? Sí. Las puse en la descripción. Son dos jugadores, que muchos ya lo intuían, son del mismo equipo, puede ser de cualquier época, ¿eh? Ambos jugaron en Italia, pero nunca lo hicieron juntos. De hecho, sus aviones se cruzaron, entre comillas, en el mismo verano, de Italia a otro país y de otro país a Italia. Roberto Carlos jugaba en el Inter de Milán y vino a Gran Madrid. Y Ronaldo, Nazario, jugaba en el Barcelona y se fue al Inter de Milán. Estos dos jugadores jugaron juntos en la Gran Madrid. Ahí está, esta es la foto. Venga. Lo complicamos un poco, ¿vale? Lo complicamos un poco. Seguimos. Pacef card de 20 euros, ¿vale? De 20 euros. Aquí están todas las fotos. Todas. Y de sacarlo, vamos a ver cuál saco. Espera, si las pongo... Ya digo, puede ser de cualquier equipo español, equipo extranjero, etc. ¿Vale? Yo estoy mirando a ver cuál saco. ¿Vale? Porque o ex jugador o mito del deporte, puede ser cualquier cosa. Después os daré las pistas y os daré unos días para responder. Si no respondéis bien, bueno, pues... Se aumentará la cantidad, ¿vale? Pero bueno, ya digo, es simplemente ir viendo por dónde van las cosas. Yo estoy mirando aquí. Estoy mirando... Podría ser muy cabrón, ¿no? Podría poner esta, por ejemplo. Aquí es toda la plantilla del Valencia, pero no. No, estoy mirando a ver dónde hay pocos. ¿Vale? Estoy mirando a ver dónde hay pocos. Y así... Hacerlo más sencillo. ¿Vale? O sea, un momento, ¿eh? Voy a darle al pausa y ahora me hago. Y así ya es con la foto. A ver. Ya, ya tengo la foto. ¿Vale? Esta no lleva matrícula por detrás. ¿Vale? No lleva matrícula por detrás como la otra. Pero para que no haya ninguna duda... Tengo boli. Me voy a hacer una X. Para que no haya ninguna duda de que es esta. No sé si se ve ahí. Es que no quiero enseñar mucho porque es muy transparente y igual se ve. ¿Vale? Venga. Por cierto, esta la voy a guardar donde corresponde. Esta es la de Rolando y... A ver dónde está. Está por aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Voy a dar las pistas en el mismo vídeo. Y así, si queréis, la escucháis. Este jugador o jugadores... ¿Vale? Venga. Este jugador. Es foto de uno. Y por respuesta solo vale un jugador, ¿eh? Va a estar en el Mundial de Rusia 2018. Este jugador ha levantado una Copa del Mundo. ¿Vale? Y este jugador ha jugado en España. Este jugador va a estar en la Copa del Mundo. Este jugador ha levantado una Copa del Mundo. Y este jugador ha jugado en España. Ya pasa la foto aquí. ¿Vale? Y si acertáis el nombre, ganaréis una Pace of Card de 20 euros. Eso sí, si ponéis respuestas de 25 nombres, no valdrán. Un comentario. Tantos comentarios como queráis, pero uno solo. ¿Vale? Y que sea apropiado. Lo me dirá el Salenco, por ejemplo. ¿Vale? O Villatovic o yo qué sé, o Di Stéfano. Repito, pueden ser jugadores del Madrid, del Barcelona, del Valencia, del Manchester United, del Liverpool, del Paris Saint-Germain. Pueden ser del Milan, de la Juventus, de Yugoslavia, de Croacia. Pueden ser de cualquier sitio. Ahí tenéis las tres pistas. Este jugador va a estar en la Copa del Mundo. Este jugador. Cuando digo este jugador, puede ser jugador o exjugador. O sea, un jugador del fútbol ha jugado siempre. ¿Cuál es el mejor jugador del fútbol de la historia? Pues Pelé. No decimos exjugador. Pues a suma de refugio. Este jugador va a estar en la Copa del Mundo. Este jugador ha levantado una Copa del Mundo. Y este jugador. ¿Vale? Ha jugado en España. Dicho lo cual. Ya digo. Será un premio de 20 euros en una Pays of Card. Durante el fin de semana. Durante el fin de semana. De viernes a domingo. Si lo acertáis, tenéis el premio. Se pagará la semana que viene. Un fuerte abrazo. Y hasta ahora.